¿Viste el corazón? Pero si yo no te dije nada, Dini. Ah, ya sé. Baigorria te dijo, ¿no? Claro, Baigorria me dijo lo que vos le dijiste. Pero si yo no alcancé a decirle nada. Pero ¿cómo? Si vos no le dijiste y él no te dijo, ¿cómo puede ser que Baigorria me diga lo que vos le dijiste? ¿Pero él qué te dijo que yo le dije? Que no querés seguir. Entonces te dijo. Claro, entonces él me dijo lo que vos le dijiste. Pero si yo no le dije. ¿Pero qué quedamos? Lo es tuyo. ¿Me abandonás? Es que sería peor que siguiera. ¿Cómo que peor? Sí, te arruinaría la cabeza para siempre. No, la cabeza no. Lo que me arruinaste es el corazón. Tal mal no lo hice. Ah, qué cruel que sos. Cruel. Entonces tengo razón. Tengo que dejar. Sí, muy bien, cuando quieras. Pero eso sí, llévate las cosas. ¿Qué cosas? Las cosas, tu foto, la ropa, todo lo que hay en mi departamento. No quiero ver nada de lo tuyo, llévatelo. Ahora el cruel sos vos. Porque quiero dejar la peruquería. ¿Querés que te deje a vos? No, vos no me querías dejar a mí. Yo lo que quiero es que vos dejes la peruquería. Pero, ¿vos querés que yo deje la peruquería? Sí. Yo también quiero dejar la peruquería. Entonces me seguís queriendo. Pero mi amor, yo te voy a querer por siempre, mi Dini. Bueno, qué suerte que los veo juntos. Porque es muy importante que se pongan de acuerdo entre ustedes dos. Y usted me habla de malos entendidos. Qué feito que acaba de hacer jefe. Perdón, no entiendo. Sí, claro que no entiende. Porque usted sabrá mucho de periodismo. Pero de amor no sabe una sola palabra. No sabe un corno. Con razón, Carmen. Está tan desorientada como... Vamos, Virgen. Vamos. Antes de que nos vuelva a confundir. ¿Cómo se puede ser tan irresponsable? Vamos.